Nació el 4 de agosto del año 1900 en Pergamino, a 220 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Martín Ilia, oriundo de Italia, y de Emma Francesconi, de Lombardía. Cursó la escuela primaria hasta cuarto grado en la escuela provincial número 18. El secundario lo terminó como pupilo en Buenos Aires. En el año 1928 comenzó a estudiar medicina, graduándose en el año 1927. En el año 1928 tuvo una entrevista con el presidente de la nación Hipólito Yrigoyen, el cual le ofreció trabajo como médico ferroviario en diferentes localidades. Ilia eligió Cruz del Eje en Córdoba. Trabaja ahí desde 1929 hasta 1963, interrumpido por los tres años que es vicegobernador de Córdoba. De 1963 a 1966 se ejerce la presidencia de la nación, siendo derrocado por la Revolución Argentina. Luego se traslada a Martínez, alternando viajes a Córdoba. Muere el 18 de enero de 1983. Se afilió a la Unión Cívica Radical al llegar a la mayoría de edad en el año 1918, influido por su padre y su hermano. En 1929 inicia una intensa actividad política alternada con su actividad profesional. En 1935 es electo senador provincial. Preside la Comisión de Presupuestos y Hacienda e impulsa la construcción de las represas de Nuevo San Roque, la Viña Cruz del Eje y los Salazanes. El 10 de marzo de 1940 es electo vicegobernador de Córdoba acompañando a Castillo, hasta que es destituido con el golpe de estado. Luego del golpe de estado de 1955 que derroca a Perón, se reinicia un periodo de inestabilidad política en la Argentina. Susipantizanz una y otra vez al peronismo recurriendo al voto en blanco para expresar su rechazo a las elecciones convocadas sin su participación. Por otra parte, la UCR se divide en dos, según la postura asumida frente al peronismo, rechazando su proscripción o aceptándola. En 1961, Frondizi, radical e intransigente, legaliza el peronismo, que triunfa a las elecciones de gobernador el 18 de marzo de 1962. Once días después, Frondizi es derrocado y detenido por el golpe de 1962, que resulta en la toma de poder por parte de Guido, el cual volvió a prohibir el peronismo, disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones, controladas por los militares. Ilia había sido elegido gobernador de Córdoba, pero no llega a asumir debido al golpe. En ese momento y con el peronismo proscrito, se convocaron a nuevas elecciones, en donde resultó electo Arturo Ilia con muy bajo respaldo electoral. Asumió el 12 de octubre de 1963 con la fórmula Ilia-Perete. Su primer acto es eliminar las expresiones sobre el peronismo y sobre las elecciones, y también se levanta la previsión sobre el Partido Comunista y se promulgan penalidades a la discriminación y violencia racial. Este es el discurso de asunción de Arturo Ilia. Este poder ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino, todo, y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las fuerzas armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Introntaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en su gobernante. Proyectaremos colaborando con vuestra honorabilidad una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empiece. Levantemos bien alto las divisas precursoras, concitando a todos para la hazañosa faena, como en las obras milinales. El país retomará su puesto de prestigio entre los pueblos militares. Frondice había iniciado una política de explotación basada en la alocación de los yacimientos a las empresas privadas, reservando a YPF la actividad de exploración y la compra de la producción a las extranjeras. Ilia canceló esta política ya que atentada con los intereses nacionales y se comprometió a anular los contratos de concesión. Esto, lejos de beneficiar al gobierno, le daría mala fama internacional y sumaría fuerzas opositoras que lo derrocarían. El 15 de julio de 1964 se publicó en el boletín oficial la ley 16.459 del salario mínimo vital y móvil. Entre los objetivos del proyecto figuraban la necesidad de evitar la explotación de los trabajadores en las zonas en las cuales podría existir un exceso de mano de obra, asegurar un ingreso mínimo adecuado y mejorar los salarios de los trabajadores más pobres. Con los mismos objetivos se aprobó la ley de abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones. La ley de medicamentos fue aprobada por la mayoría de los bloques y sancionada el 28 de agosto de 1964. Esta ley surge a partir de un estudio realizado por una comisión creada por el presidente Ilia sobre 300.000 muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía un 1000% de costo de producción. Partidarios, opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política tuvo un peso decisivo en el proceso político y culminaría con el derrocamiento del presidente a manos de un golpe militar. Fija una política de control sobre la producción, comercialización e importación para las empresas farmacéuticas. La ley de hacienda establecía que los productores de hacienda, ya sea de ganado, ovino, povino, vacuno o pocino, tenían la oportunidad de solicitar un préstamo al gobierno para incentivar las inversiones en su producción. La educación durante el gobierno de Ilia recibió un 23% del presupuesto nacional. El 5 de noviembre de 1964 se pone en marcha el Punt Nacional de Alfabetización, con el objetivo de disminuir la tasa de alfabetismo, que para la época se estimaba en un poco más del 10% de la población adulta. En junio de 1965, el programa contaba con 12.500 centros de alfabetización y su tarea alcanzaba a 350.000 alumnos de 18 a 85 años de edad. Entre el 63 y el 66 se graduaron de la UBA 40.000 alumnos, cifra más alta en toda la historia de la Casa de Estudio. Durante el gobierno de Ilia ocurrió una disminución de la deuda pública y de impulso a la industrialización. La evolución del Producto Bruto Interno durante ese periodo fue del menos 2,4% para el año 1963, del 10,3% para el año 64 y del 9,1% para el año 1965. La evolución del Producto Bruto Industrial fue del menos 4,1% para el año 1963, del 18,9% para el año 64 y del 13,8% para el año 1965. La deuda externa disminuyó de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones. El salario real horario creció entre diciembre del 63 y diciembre del 64 un 9,6% y la desocupación pasó de un 8,8% en 1963 a un 5,2% en 1966. Los dos hechos más importantes del derrocamiento de Ilia fueron la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi que provocó la ira del gobierno de Kennedy y las empresas petroleras y la ley de medicamentos conocida como Ley Oñatibia que provocó la ira de los grandes laboratorios multinacionales. Ilia tuvo problemas con los militares, con su partido, con el peronismo, con los gremios y además la negativa, a enviar soldados a la República Dominicana cuando Estados Unidos la invadió con 35.000 marines y Honganía, entonces comandante en jefe le pidió al presidente enviar tropas.